El dólar, vamos a analizar este comportamiento, todas estas fluctuaciones, cómo terminan afectando el bolsillo. De los peruanos nos acompaña el profesor Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School, experto en finanzas. Profesor Carrillo, bienvenido a Conexión, bienvenido a RPP. ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes, gracias por el espacio. Gracias a usted. ¿Qué está pasando con el dólar? Lo teníamos a 3.70 durante, no digo semanas, varios meses y resulta que en los últimos días ha subido, ha bajado, ahora está en 3.74, pero llegó hasta los 3.76. ¿Qué está pasando? Es correcto porque el dólar se mantuvo más o menos estable en las últimas semanas, el rol del 3.70 incluso bajó ligeramente por debajo de este valor de 3.70. Pero los dos últimos días ha tenido un repunte importante, ya estamos por encima del 3.75, y esto básicamente debido al conflicto bélico del Medio Oriente, el tema de Israel con Irán, ante el temor de que Irán tome alguna represalia y ataque un poco con sus fuerzas bélicas a Irán, hay el temor de que se caiga en un nuevo conflicto en el mundo. Y cuando la gente tiene esta incertidumbre, este temor, va y se refugia en algunos bienes que percibe como seguros. Y en el mundo hay dos bienes que percibe como seguros de la gente, el oro, el metal, el oro, y el dólar. Y acá en Perú sobre todo el dólar, entonces cuando la gente tiene incertidumbre, tiene miedo, tiene temor de lo que va a pasar en el futuro, que hay algún problema en su economía, va y compra dólares. Entonces hay una sobredemanda de dólares, hay mucha gente que quiere comprarlo, y cuando un bien como cualquier otro, uno aumenta la demanda, la tendencia es a que el precio pues evidentemente suba. Si se mantiene esta incertidumbre, la tendencia ahorita va a ser a que el dólar empiece a escalar un poquito más arriba incluso. Y sobre eso, profesor Carrillo, vamos a conversar. Profesor Carrillo nos hablaba de una sobredemanda del dólar. Entonces, ¿cómo puede afectar esto ya el bolsillo de los peruanos? Hay que recordar, profesor, que muchos peruanos, por ejemplo, pagan sus departamentos, sus casitas, incluso sus autos, ¿no? En dólares, entonces, de una u otra manera, esto los va a terminar afectando. Es correcto. Mira, cuando el dólar cambia para arriba o para abajo, hay gente que se beneficia, depende de qué se perjudica, ¿no? Y a veces la gente se cree que cuando el dólar sube, como ahora, cuando hay una tendencia creciente, el que se perjudica es el que tiene deudas en dólares nada más. Y la verdad es que no, que en general nos perjudicamos todos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, se encarecen los bienes, el precio de los bienes importados. Nosotros importamos muchos bienes y servicios como medicinas, celulares, electrodomésticos, autopartes, ¿no? Y esos los importamos en dólares. Y al subir el tipo de cambio me cuesta más soles comprarlos, por lo tanto, me encarece estos productos. Pero no solo eso, Jorge, también se incrementa el precio de los productos nacionales que requieren de insumos importados. A ver, un momentito, ahí un momentito, ¿el precio del pollo, por ejemplo, podría haberse afectado? Por ejemplo, el pollo que se alimenta el maíz, que se importa. El pan, Jorge, las harinas, los fideos, las galletas, se producen con trigo, que también es importado. El aceite se produce con soya, que también se importa. Y la mayoría, tres cuartas partes de la gasolina que se produce en el Perú, también es petróleo importado. Entonces, al final, no se afecta el bolsillo a todos que el dólar se incremente. Ahora, obviamente, mucho más a las personas que tienen deudas en dólares, que es peor todavía, o a las que tienen algunos servicios como alquileres de vivienda en dólares, o algún seguro en dólares, o algún streaming, o algunas de estas aplicaciones en dólares. Ellos con mucho más razón todavía. Y ante este panorama, ante este escenario, ¿qué es lo que se puede hacer, entonces, para protegernos, precisamente, y no vernos afectados? Mira, en general, lo que se recomienda siempre, más allá de la coyuntura actual de su vida, o alguna bajada en su momento, es que tú, si ganas en soles, tengas todas tus obligaciones en soles. Ya, ok. Y si ganas en dólares, tus obligaciones en dólares. En la padrera, pero no, pues, ganamos en soles. Entonces, la idea sería intentar negociar los créditos en soles, los alquileres en soles, porque si no, vas a depender del dólar, que en algunos casos, Jorge, te puede beneficiar, y en otros te puede perjudicar. Entonces, lo ideal sería tener la mayoría de mis obligaciones en soles. Ahora, si ya los tengo en dólares y no me queda de otra, de pronto, tener algún guardadito siempre de dólares, aprovechar las bajadas, o ahora, previendo que puede seguir subiendo, comprar algo de dólares para la obligación que tengo de acá a unos meses, para que, ante la posibilidad de que siga subiendo, no me afecte tanto, por lo menos esta subida, ¿no? Ahora, el panorama internacional es bastante incierto. Hablamos de lo de Irán, la intervención de Estados Unidos, en fin, todo puede pasar. Ahora, ¿qué se puede hacer de manera interna, no? El Ejecutivo, el BCR, por ejemplo, ¿puede hacer algo? El avance central interviene cuando, no para que el dólar no se mueva, sino para que los movimientos no sean muy abruptos, no sean muy pronunciados. Yo calculo que si el dólar empieza a escalar ya a niveles de 3.80, casi, de 3.70 y tantos, alcanzando, rozando el 3.80, es probable que el banco central intervenga, ¿no? Intervenga vendiendo dólares o haciendo algunas operaciones de reporte, algunos temas un poquito más complejos, pero intentando nivelar la oferta y demanda de dólares, y por lo tanto, haciendo que el dólar no suba tanto o se mantenga en el nivel que ellos estiman que es razonable, ¿no? Ok. Ahora, en este momento, realmente ahorrar es bien complicado, ¿no? Por la misma situación económica, pero para quienes pueden hacerlo, ¿es conveniente tener unos dolarillos por ahí, cambiar el dinerito en dólares o no? No es malo tener dólares, porque finalmente pueden pasar dos cosas. No puede que suba el tipo de cambio y tenga alguna obligación en dólares y me va, de alguna manera, me va a perjudicar tanto, ¿no? Pero debería de tener en dólares, ahorrar en dólares siempre y cuando tenga una obligación en dólares que pagar, por lo tanto, tiene que haber también calce, o más adelante, Jorge, en algún momento quiere hacer una compra de un bien o servicio en dólares, me explico. Estoy apuntando a comprarme un departamento y probablemente me lo vendan en dólares. Entonces, sí es bueno ahorrar en dólares para ir acumulando esa cuota inicial. O me quiero comprar un carro. También los vehículos, normalmente nuevos, se venden en dólares. Entonces, también, acumulando dólares para la cuota inicial. O pienso hacer un viaje al extranjero y, claro, ahí voy a gastar en dólares o voy a cambiar mis dólares a euros o a la otra moneda del país donde voy a ir. Entonces, también convienen esos casos, ¿no? Si tengo alguna compra de bien o servicio en el mediano plazo, podría ir acumulando dólares en una cuenta de ahorros para, digamos, tenerlo en la moneda en que voy a gastar más adelante. Claro, muy importante, profesor Carrillo. Ahora, me preocupa esto del precio de los productos de primera necesidad. Habló usted del pollo, del pan, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer para que no sufran los productos tan importantes en la canasta básica como el pollo? Este impacto, ¿no?, a raíz de la subida del precio del dólar. ¿Se puede hacer algo o no? Mira, no hay mucho, la verdad, porque se maneja un poco en el Perú un tema de la fuente y demanda. De repente, la gasolina, que tiene algunos temas controlados, algo se podría hacer. Pero, en general, yo creo, Jorge, que no va a haber un impacto por la subida de ayer y de hoy, digamos. Yo creo que si este tema empieza a escalar mucho más, sí ya hay una consideración que van a ser probablemente las empresas que venden pez, pollo, huevo, pan, aceite, para implementar. No creo que con el tipo de cambio que ha habido ahora, que igual, tampoco es que hayamos subido a niveles de, acuérdate, Jorge, en 2021 llegamos a 4.14 casi de tipo de cambio. Sí, es cierto. Entonces, comparado con lo que cerramos en 2021, que cerramos casi en 4 soles, no estamos tan mal, digamos. Además, en 2022 cayó el tipo de cambio en términos anuales y en 2023 volvió a caer. Todavía es manejable, todavía es manejable. Claro, todavía creo que no creo que mañana suban los precios, ¿no? Pero, claro, si el dólar ya escala a niveles de 3.80 y sigue tendencia a subida, ¿no? Ya probablemente empiecen a hacer algunos ajustes en precios, ¿no? Perfecto. Profesor Carrillo, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. 212-4100-212-7165. Llámanos desde regiones también a 0800-1314-0. ¿Qué opinas sobre la subida del precio del dólar? Y si tienes alguna consulta también, el profesor Jorge Carrillo Acosta, con mucho gusto, te va a ayudar para que puedas ordenar tus finanzas. Así que, llámanos, queremos conocer tu opinión sobre esta subida en el precio del dólar de estos últimos días, de esta última semana. El dólar ha llegado incluso a 3.76. En las últimas horas está en 3.74, pero llegó a 3.76. Entonces, esto puede afectar también diversos ámbitos económicos del país. Llámanos al 212-4100-212-7165, desde regiones 0800-1314-0. Y tenemos también un WhatsApp solo para nuestros oyentes y televidentes de conexión. Atención, es el 962-074537. Recuerda, 962-074537. Allí nos puedes enviar también mensajes de WhatsApp. Te esperamos aquí en Conexión. Tu vuelta a casa, bien informado, bien informada. Ahora, va a ser importante también, profesor Carrillo, estar muy atentos a lo que ocurra a nivel internacional, ¿no? Porque lo hemos dicho, acá hay factores bastante foráneos que terminan influyendo en lo que sucede en nuestro país. Totalmente de acuerdo, Jorge. El dólar es la variable más difícil de controlar en el mercado y más impredecible, por lo tanto, del mismo. Porque no solo depende de temas internos, sino también de temas de afuera, ¿no? A nivel externo, evidentemente, el tema, por ejemplo, del conflicto bélico afecta. El tema de crecimiento de China afecta. El tema de la política monetaria de Estados Unidos, si su banco central también sube o baja la tasa de interés, afecta el tipo de cambio. Y del lado interno, evidentemente, cuando hay mucha incertidumbre, si hay un conflicto político que escala ya a temas mayores, podría también afectar el tipo de cambio, ¿no? Perfecto. Vamos a conversar con nuestro público, oyentes y televidentes de Conexión, que se comunican con nosotros. Bella nos llama desde Lima. Hola, Bella. ¿Cómo estás? Bienvenida a RPP. ¿Qué opinas, Bella, de este incremento en el precio del dólar? Cuéntanos. Buenas noches, Jorge. Hola, Bella. Sí, sí nos afecta a todos, porque al menos en los artefactos, ¿no? Ah. La mayoría, pues, están, sí, los traen, pues, en el extranjero. Entonces, los afecta a todos. Yo creo que tiene que bajar, ¿ah? Ajá. No, no, no conviene a todos. No conviene. Tú, por ejemplo, si puedes ahorrar un poquito, ¿lo haces siempre en soles o por ahí tienes algunos dolaritos guardados, Bella? Ah, no, en ambos. Yo tengo en dólares y en soles. Es bueno, es bueno. Ah, muy bien, Bella. Bueno, Bella, profesor Carrillo, toma sus precauciones, tiene sus soles, pero también sus dolaritos. O sea, ¿esto es conveniente? Sí, como te decía, mira, siempre es bueno también tener un mix, ¿no? Combinar. No todo en dólares, no todo en soles. Los soles tienen la ventaja de que son una moneda fuerte. El sol es una moneda fuerte y paga mejor tasas de interés que dólares. O sea, tú comparas, por ejemplo, tasas de interés, en soles, un depósito a plazo, diría, en una entidad que tiene el seguro, este llamado fondo de seguro de depósito, un banco, una financiera, una caja municipal o una caja rural, se puede pagar una tasa de hasta 8% diría en soles al año. Pero en dólares ninguna te paga más de 4.5%. O sea, estamos hablando de casi la mitad. Entonces, ahorrar en soles te genera una mayor tasa de interés, ¿no? Y ahorrar en dólares te genera la cobertura ante, de alguna manera, ciertos niveles de incremento de tipo de cambio como los que hemos tenido los últimos dos días, ¿no? Perfecto. Gracias, Abe. Ya un besito, un abrazo para Bella, que nos llamaba desde Lima. Estamos en Surquillo con Yair. Yair, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP, Yair. ¿Qué opinas de la subida en el precio del dólar? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves ese asunto? Hola, Jorge. Buenas tardes. Hola, Yair. El especialista también. Hola, Yair. Sí, el dólar, bueno, se ha estado manteniendo estable. Creo que los precios también ya se estabilizaron y bajaron. Yo quería saber y preguntarle al especialista si, aparte de los conflictos internacionales, como la guerra, la supuesta guerra, aunque en realidad no es guerra, porque lo que está haciendo Israel es masacrando a los habitantes de Gaza, dejándolos sin agua, sin electricidad, sin medicinas, porque eso no es guerra, eso más bien es una masacre. ¿Cómo afectaría también las decisiones de los jueces y fiscales que dejan libres a los delincuentes y más bien crean una inseguridad? Los jueces fiscales, Jorjito, como sabes, dejan libres a estos delincuentes y no pasa nada. Ahí si no se dice nada, todo es contra el Congreso y contra la presidenta Adina por una tontería de un reloj, pero a los jueces fiscales no les pasa nada. Gracias, Jair. Un fuerte abrazo para Jair, que nos llamó desde Surquillo. Ahora, la inseguridad. Profesor Carrillo también termina afectando toda esta situación económica que vive el país, así que en ese sentido, Jair, también ha tocado un punto bastante, bastante sensible. Sí, hoy día la inseguridad afecta a la economía del país, porque, claro, cualquier inversionista ante el tema de cobro de cupos, de robos, de extorsiones, prefieren invertir. Entonces, la inseguridad trae como consecuencia inestabilidad y eso puede afectar, evidentemente, cuando decía Jair, que el tipo de cambio también tiende a subir, ¿no? Es un efecto que podría ocurrir. Claro. Gracias a Bella, gracias a Jair, gracias a nuestros oyentes y televidentes siempre por su participación. Profesor Carrillo, entonces, tranquilidad en este momento es lo más importante, ¿ah? Sí, no tomar decisiones apresuradas en momentos de incertidumbre tampoco, ¿no? Ahorita el dólar, como decíamos, viene en un ligero aumento, pero Jorge, acordémonos, por ejemplo, que en febrero, a quincena de febrero, el dólar está casi en 3.90. O sea, tampoco es que el dólar ha crecido como nunca. No, todavía está en niveles que podemos aceptar. A fin de febrero cerró en 3.78. O sea, todavía está en un tipo de cambio manejable, ¿no? Si ya sobrepasa a las 3.80, de repente, preocuparse un poquito y tomar precauciones, pero hemos tenido, pues, dólares, el dólar mucho más disparado hacia arriba en años anteriores, así que podemos controlarlo y podemos tener, básicamente, calma y tomar buenas decisiones nuevamente, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje optimista. Gracias, profesor Carrillo, Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, experto en finanzas, analizando aquí en Conexión lo que está pasando con el billetito verde, ¿ah?